Han salido nuevos jugadores de la Champions Y en este video me voy a recargar más de 15.000 FIFA Points Para intentar ficharlos Nuevo Pax Opening Con este intercambio hiper mega top De esto de acá ya me ha salido He sacado a Cafú, a Pelé, Ramírez, Cavani, Pavón Pero me falta Roberto Carlos Mancos ¡Señores! ¡No! ¡Esta basura colombiano de porquería! Perdón hermanos colombianos No tengo nada en contra de ustedes ¡Esta basura me ha salido! ¡¿Quién es Pavón?! ¡¿Quién es Pavón?! ¡Señores! ¡13! Más de 100 dólares ¡15.000! FC Points No, esto es de ricos Voy a abrir primero estos sobres ¡Acá puede salir Turé! Me voy a abrir 10 de golpe Si quiero que camine los 10 de golpe ¡Comienza la locura Bancos! ¡Primera apertura! Alexis Sánchez sin cara chicos Alexis Sánchez sin cara ¿Quién más va a salir? ¿Quién más? Lo peor de todo es que E-Sport ni siquiera le coloca la cara boludo Ni siquiera le coloca la cara ¡Uy tengo este sobre! ¡Señores! ¡No creo que sea capaz! ¿No? ¡No creo que sea capaz! Le voy a dar en 3-2-1 ¡Uy! ¡Claro! ¡Va a caminar Frank! ¡No seas Gil! Robertson No Eh... McTominay ¿Quién está McTominay? Es que estos sobres de acá son una caca Una caca son Y es de golpe En este canal No nos vamos con tonterías Bolos No nos vamos con tonterías ¡Icono por favor! ¡No! Necesito que salga icono ¿Quién es de Manchester City? ¡Doku! Hay uno de 500 Pero acá no va a salir Yo quiero ver Nuevo icono de esta semana Boludo No Francés Koundé Koundé Jules Koundé Ya me ha salido varias Bolos O sea Jules Koundé Ya me ha salido varias veces Bueno vale 2 millones Al menos Para venderlo Vale voy con el camino asegurado Vale voy con el camino asegurado Ok vamos a comenzar con el camino Señores En el anterior pack opening Ya me salió 2 David Beckham ¡Pero icono! Si sale la animación Va a ser una caca Bolos A Servi ¡Oh! ¡15 millones! ¡15 millones! ¡Juntos! Comenzamos bien Mancos Tercer Tercer camino Acá Joder quiero ¡85! Este es caminante asegurado 3 2 1 ¿Icono? No No ¿Quién quiere a Jules Koundé? Tengo el siguiente Que es de 5 mil Señores Acá puede salir algo 88 y 94 ¡5 mil! ¡Son más de 30 dólares! 3 2 1 2 Rubén Díaz ¿Pero cuánto vale este paquete? 21 21 millones de monedas chicos Y ahora sí chicos Recen por mí 89 y 94 Puede salir Cualquiera de estos Más 2 89 que hay ¿No? Yo creo que me va a salir 89 ¡Con la lengua! Pagar más de 8 mil FIFA Points Más de 50 dólares Por esta caca ¡Qué vergüenza! Estuvo mejor el anterior sobre que esta basura mancos ¿Y si sale acá algo? ¡Todo o nada! O sale algo O me desgracio Esto es una verdadera vergüenza Esto es una verdadera vergüenza 86 de media ¡Qué caca! ¡Qué caca! Señores Otro Es que estoy decepcionado estoy Más de 100 dólares Otra vez este pesado ¡Qué reverenda caca este caca! Estoy harto de ver a Musialaya En todos los intercambios que me hago aparece esta basura man 88 y 91 otra vez Con ese comenzamos el pack opening Mi gente se merece calidad Me voy a gastar todo boludo Que valga la pena al menos para sacar algo bueno Señores ¿Qué hago? ¿A quién voy a fichar? Si no hay a nadie Todo extinto mancos Como tengo tanto jugador voy a abrir esto A ver si sale Macherano Es ridículo esto mancos Es ridículo esto de acá Señores ¿Qué cosa voy a hacer? Fuera de bromas A ver ¿Ustedes qué? ¿Qué me recomiendan mancos? Me he gastado 100 ¿Ustedes saben que son 100 dólares cojos? Lo que podía haberme desca... Habérmelo gastado No sé Comprándome un bus o polos Con esto cerramos Dame jugador al menos un icono de la Cogmebol Señores libertadores Vamos Ah Caminante Leo Messi no puede ser Porque va a ser Medina y Pérez El último sobre ¡Voy icono! ¿Qué? ¿Qué? Dentro de tanta desgracia E-Sport se dignó En darme al Después de tanta tragedia Edson Arantes ¿Cuánto vale al menos para venderlo? Eh... 15 millones Nada mal Bueno Al menos chicos A ver Yo ya tengo a Pelé Lo tengo Y ahora viene el sobre En donde me tienen que dar otro icono Eh... ¿Y mi sobre gratis? Eh... ¿Y mi sobre gratis? Ah Que era acá Boludo No me lo puedo creer No me digas que me he equivocado Me he equivocado chicos Era acá Jajaja Era para gastar acá Cojo No me... Jajaja 1500 FC Points más Ok Con esto yo creo que abro Los que me quedan Me queda para abrir un sobre de 2000 Y si sale algo acá Mira ya salió Pelé No me espero nada Boludo No No Otro Pelé Otro Pelé Cojos Chicos Está reviviendo Está reviviendo He sacado 30 millones En un ratito Señores Puede ser histórico esto Y me sale El jugador Que todo el pueblo quiere Alcaraz El jugador más buscado De todo el juego Se llama Alcaraz Y me acaba de salir a cabo Señores Ahora si En este sobre sale otro icono Por favor Me sale otro pavón Y me desgracio Es ahora o nunca Y si saca un tercer Pelé ¡Econo! ¡No, no! Señores Ya ha bugueado ¿Qué está pasando? ¿Están regalando a Pelé? ¿O qué ocurrió? Cuando parecía todo perdido Sale otro Epson Arantes Do Nacimento Señores No creo que haga historia Me quedan 10 sobres Y luego un sobre asegurado más Me queda este sobre de acá Vale Voy a abrir primero 5 Y luego 5 más No creo No, no es icono Cavani Cavani El matador Chicos El matador El matador Cavani 1 millón Ok Me quedan 5 más Señores 5 sobres más Para hacer historia Y ya tenía el sobre Y ya no me Mira Me voy a gastar los 5 más Pero ya se me había desbloqueado el sobre ¡Raro! ¿Icono? No Icono Icono no va a salir Colombiano 2 millones Ok Vale Señores Con esto cerramos Chicos Si quieren más pack opening Mira Si me sale otro Pelé Sería histórico Hasta ahorita más de 50 millones he ganado Hagan fuerza Porque si sale animación de Icono Puede salir cualquiera Si sale animación verde No es Icono Con esto me despido 3 2 1 Si es animación de Icono ¡No! Miren esta cochinada Bolu Era demasiado bonito Para ser real Era demasiado bonito Para ser real Ya era mucho Ya era mucho avisar ¿No? ¿Tú crees que K-Sport me iba a dar otro icono? ¿Pero qué probabilidad había de que me salga varios Pelés? La probabilidad era mucha ¿No? La probabilidad era una marca. La probabilidad era una buena ¿No? ¡No! ¿No? ¿No? Gracias por ver el video.